No me llames, no me busques, no me escribas Hoy que ya no estás, pude descifrar Tú eras la mentira, yo era tu verdad Me arriesgué a buscar, me dolió encontrar Que todas las fichas te sabías jugar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no Voy a eliminar, rastro química Razones que visitan, haciéndome dudar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Tus encantos, tus encantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia No, esa mirada es mi picia No, a la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques No me esquivas, no me esquivas No quiero entregarme a tus besos No quiero mirarte, me temo encontrarte No puedo ocultártelo Sabes descifrarme, barreras cruzarte Que seduces, pierdo el calor No me llames, no me busques No me esquivas No quiero entregarme a tus besos A tus encantos, a tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia Esa mirada es mi picia A la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques No me escribas No quiero entregarme a tus besos